Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a otro video. El día de hoy es diferente a todos los demás días. El video es diferente a todo lo que he hecho. Jamás he hablado algo de esto. Pero pues es la primera vez y veamos cómo resulta. Si nos gusta, pues nos ponemos a reseñar más series. Yo creo que ya se imaginan qué serie vamos a hablar. Porque me lo pidieron mucho y si no la han visto, véanla. Es la serie de Soy Georgina. Priscila, ¿qué serie es? ¿Dónde está? Bueno, sale en Netflix. ¿Quién es Soy Georgina? Georgina es la novia casi esposa de Cristiano Ronaldo. Ya tienen varios años, seis años, si no me equivoco, viviendo en un millón libre. Pero con esa vida, pues no pasa nada. El hombre te da todo. No hay necesidad de cacharse. Pero es normal, no, chavas, punto. Y aparte de eso, muy bonita la vida de Soy Georgina. Sí ya vieron la serie, pero de todos modos, siempre hay que trabajar por nuestros sueños. Barreros por nosotras mismas. Pero de todos modos, si alguien me ofrece esa vida, yo no la niego. Claro, o sea, tiene que haber amor, tiene que gustar el chavo, etcétera, etcétera. Pero bueno, comencemos. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar o reseñar la serie? Más que nada Georgina, sus outfits, sus bolsos, su vida. Porque he visto muchísimos videos en TikTok criticando la serie, hablando muy mal de ella. Yo la verdad no tengo nada malo que decir de ella, solo de sus amistades que se vio muy actuado eso. La hacen ver como que inalcanzable. Que digo, sí, está inalcanzable su estilo de vida. Que todos quisiéramos, hasta yo lo quisiera. Pero los amigos, no, me hartaron un poco. Pero todo lo demás de ella, la neta, mi respeto está muy cañona. Yo soy de las mujeres que piensa que detrás de un buen hombre hay una gran mujer guiándolo por el camino del bien y del éxito. Porque, o sea, yo digo, o sea, Cristiano Ronaldo, no manches, o sea, gana muchísimo de... Yo no estoy muy metida en el mundo del fútbol. Ojalá mi hermana estuviera aquí, pero no esté aquí para ayudarme con esos temas. Pero sé que a los futbolistas que son muy buenos les pagan excelente. Y, pues, han sabido mantener un ritmo y estilo de vida de acuerdo a su personalidad, a su edad. Y también, pues, o sea, es el mejor futbolista del mundo. Ha sabido tener disciplina y buenos hábitos porque muchos sé que empiezan a ganar muy bien y empiezan a ser muy famosos. Y, pues, se les botan las canicas y se empiezan a tomar mucho, a drogar, la fiesta se desvelan, no cumplen con los entrenamientos. Y Ronaldo yo creo que ha sido, bueno, es el mejor futbolista del mundo, pero ha sido muy disciplinado con todo el tema de sus entrenamientos. Sin faltar y sin irse a los excesos del alcohol, drogas, etc. Y creo que esto se debe a la gran mujer que tiene detrás de él. Que soy Georgina, claro, tiene como seis, siete años con ella. No sé cuántos años lleve Ronaldo de futbolista. Pero, bueno, sé que tienen ahorita, son cuatro hijos. Y tres de los que tiene, creo que es este por vientre, o sea, rentó un vientre y los tuvo. Y ya la otra niña que tienen es ya de ellos dos, de Georgina y de Ronaldo. Y próximamente creo que están esperando, no creo, están esperando dos gemelitos más que vienen de Georgina. Pero, pues, bueno, todos llaman a Georgina mamá y Ronaldo se expresa muy bien de ella. Eso es algo que me encantó, que en la serie Ronaldo se expresa súper bien de ella. Y habla mucho de la importancia de la mujer en una familia, cómo es el pilar, cómo que si, o sea, que gracias a ella los hijos están donde están, la educación, los valores. Para él dice que sí, o sea, que gracias a Georgina sus hijos están como están. Que él le debe todo a ella porque es la mejor madre que le pudo dar a sus hijos. Y me encanta cómo se expresa de ella, de la mujer, que la madre es el pilar de la familia. Y yo opino igual y sí siento que mucho del éxito que tiene Ronaldo. No les digo que Ronaldo es excelente futbolista porque Georgina, eso es tu novia, esposa. No, sino que se mantiene muy disciplinado, siento, y gracias a ella y porque es muy importante de la familia para ambos. Entonces como que tienen muy en mente lo que es importante para los dos y dejan a un lado los excesos y como que pues lo que es la fiesta y lo demás. Ya que habrá tiempo para eso después, ya que pues Ronaldo se retire. Creo que tiene como 30 y tantos años, no estoy segura que se retiran los deportistas. Pero algo mencionó Georgina que ya es de los deportistas, o sea, futbolistas más grandes. Que creo que ya se debió haber retirado, pero como es muy bueno, tiene mucha condición y pues muy disciplinado, pues sigue jugando y probablemente le queden muchos más años. Pero bueno, lo importante aquí son los outfits, el estilo de vida y las bolsas, así que comencemos con esto que es lo que a mí más me importa. Pero solamente si quise hacer énfasis que me gustó mucho la familia que forman, la educación y valores que meten a sus hijos y la pareja que hacen. Ambos súper trabajadores, emprendedores y Georgina, así como la ven, la verdad yo la veo súper inteligente, es un mujerón, la verdad. Mis respetos y comencemos. Les voy a estar aquí poniendo las imágenes a un ladito para hablar un poquito y voy a estar viendo mi iPhone porque tengo aquí las anotaciones. Dita, sorry, es que ya saben que tengo a Dita. Me preguntan mucho, ¿qué opino sobre el estilo de Georgina? Bueno, lo que yo opino es que no es el típico cuerpo de modelo que vemos en las portadas de las revistas, súper flaquito. Ella está más voluptuosa, con más volumen, muy guapa, la verdad, a mí se me hace guapísima. Muy estilo Kardashian, de hecho, esta se me figura que se parece muchísimo a Kourtney, con busto, con pompis, con curvas. La verdad es que es muy coqueta, es muy guapa, sensual y aparte sabe vestirse de acuerdo a su cuerpo. Lo que sí veo que le gusta mucho es utilizar las típicas camisas de botones. Utiliza mucho la marca de camisas de la mecedita de Louis Vuitton. Claro que utiliza más, pero lo que más le vi en la serie son las de Louis Vuitton. Les voy a dejar aquí unas imágenes y siempre les hace como que un nudito. Le gusta mucho ponerse los skinny jeans cuando se pone esas blusas. Como que muy, muy dos milera porque los skinny jeans ya no están tanto ahorita en tendencia, pero como que ella, y menciona mucho en la serie que ella se pone lo que ella quiere, no lo que le digan que se ponga porque a ella le gusta sentirse segura. Y lo que veo es que le gusta mucho que lo que es su busto y lo que es sus pompas al momento de traer ropa se vean o se marquen porque llama mucho la atención y la verdad es que pues tiene un cuerpazo y se ve muy, muy bien. Les digo que no es el típico cuerpo súper skinny, sino tiene más volumen, curvas, hizo la sever top. Y le dice que le gusta mucho usar tenis cuando trae ese tipo de ropa y sí la veo la mayoría de la serie de tenis. Ya cuando tiene uno que otro evento se pone mucho estileto, zapatos cerrados, ya que estiliza mucho la figura y alarga las piernas. Eso me gusta bastante. Yo no soy mucho de ponerme skinny jeans, pero me gusta mucho el tema de las camisas que trae con botones. Tal vez no son las camisas que yo usaría por el tema de que traen el logo muy grande. Claro que yo soy muy fan también de ponerme el logo de la marca, pero no soy muy fan del logo de Louis Vuitton, que claro que sí me gusta la marca, pero hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no, como en todas las marcas hay de todo. Hay cosas que nos gustan más que otras. De repente, ah, cuando se faja las camisas o trae las camisas de sedita de botones con un nudito, veo que le gusta mucho ponerse cinto. ¿Por qué hace eso? Yo quiero imaginarme que, obviamente, tuvo que tener un asesor de imagen para recomendarle qué cosas le den bien y no, porque siempre se viste muy de acuerdo a su cuerpo. Se las pone para marcar mucho la cintura. Siempre trae algo que le haga mucho de fácil la cintura y que se vea que la boobie, el gusto bien, con las pompis y la verdad es que la hace una figura de reloj de arena divina, perfecto para las curvas que tiene. Entonces, se sabe sacar mucho provecho con la ropa. Y, bueno, aquí les voy a dejar algunas imágenes para que puedan ver de lo que estoy hablando en la serie, los looks que les vi, con los pantalones skinny, con los tenis. Trae tenis Louis Vuitton blancos, que son pareciosos a los Alexander McQueen con plataforma. Para que vean, también utiliza mucho el cinturón Hermes o Louis Vuitton. Siempre, casi siempre, cuando está fajada o trae las blusas así amarradas, te pones cinto, siempre, siempre. Y, bueno, claro que la mayoría de sus bolsos, como podemos ver, son Hermes. Tienen muchísimas marcas, pero los que predominan en su closet son Hermes. Aquí les voy a dejar algunos de los looks de los que estoy hablando. Desde que inicie la serie, puedes ver que sale con un gran bolso Hermes subiéndose al avión porque está rumbo a París a escoger unos looks para un evento que tiene. De aquí les dejo la imagen de un buen bolso naranja Hermes de piel de cocodrilo, que, pues saben que Hermes maneja diferentes tipos de pieles y la piel de cocodrilo es de las máscaras que maneja Hermes. Por lo tanto, este bolso va a estar en unos, ¿qué les puedo decir? Unos 5 millones, nuevo de boutique, de 3 a 5 millones por ahí. Claro que en reventas vale aún más caro. Ya nos meteremos un poco más el tema de los precios más adelante. Pero desde que empieza te impone con un bolso Hermes y durante toda la serie vas viendo cómo utiliza los bolsos Hermes. Claro que tiene uno que otro más de diferentes marcas, pero no lo saca tanto como los Hermes. Y lo que me fijaba mucho en la serie y también en sus fotos de Instagram es que siempre trae dos bolos. O sea, trae como que su bolso grande Hermes y luego uno chiquito como que para complementar el ácido lo utiliza para meterle cosas. Y luego de repente yo creo que su guardaespaldas le cuida el bolso grande y ella ya anda con el chiquito en todas partes, es lo que noté. A la hora de la escena del clóset, que nos muestran un pedacito del clóset, la verdad no se ve muy grande. Quiero pensar que es el clóset de las bolsas o el clóset para eventos especiales o clóset para algo porque pues la verdad está muy chiquito y quiero imaginarme que tiene un gran clóset a como veo que tiene de ropa porque luego en diferentes partes de la serie muestra que como que viven en diferentes casas por el tema de que Ronaldo está mucho de que viajando, que aquí, que allá por los partidos. Entonces me hizo un pedazo pequeño. Lo que creo yo es que viaja a todas partes con sus Birkins Hermes o sus Kellys porque pues las trae siempre en todas partes a las que va y bueno, pues tiene la facilidad de moverse rápido si sí quiere una porque tiene el avión privado. Si quiere al minuto irse por su Birkin de cocodrilo verde en su casa de no sé dónde, pues se va, ¿no? No tiene, no batalla con eso. Pero bueno, aquí les dejo más o menos una imagen a simple vista de cuando entra el clóset que se ve chiquito. Pero aquí a simple vista de compradora compulsiva y de conocedora de bolsas. Yo le calculo unos 100 millones de pesos invertidos en bolsas y en Birkin de Hermes más que nada de Kellys porque ella es lo que más le encanta. Ella también menciona en la serie que le gusta mucho la marca Hermes y ella específicamente tiene el bolso más caro de la línea de Hermes de piel porque luego Hermes acaba de sacarse con una línea de un bolso chiquito hecho de oro rosado que no sé en cuánto debe andar, que no sé si Georgina lo tenga, pero probablemente lo va a tener y si no aquí les dejo una pequeña fotito del bolso Birkin de Hermes que les digo todo de oro, es como de metal, es una cosa, es como un accesorio. Pero bueno, luego nos meteremos ese tema. Gina, ¿qué voy a decir Gina? Porque siento que ya somos como amigas, ¿saben? O sea, yo sé que algún día nos vamos a encontrar en Hermes comprando un bolso Birkin de Himalaya. ¿Algún día? Mi amiga la Gina, esposa de mi compa Ronaldo, que es aquí compadre de mi novio. A veces nos vamos juntos de vacaciones a Dubai, así en el barco, ya saben. Eso, ojalá algún día va a pasar. Este, no, más bien voy a trabajar muy duro para llegar a tener la vida que tiene Georgina. O sea, de verdad, sueño, tipo metas. O sea, necesito, aspiro a ser ella porque me gusta mucho su vida. Y la neta es que son las aspiraciones que yo quisiera tener. El barco, el avión, las bolsas, el estilo de vida. No digo que eso dé la felicidad, pero pues ayuda bastante, chica. Veo que viaja mucho y a mí me gusta mucho viajar y tener esas experiencias, va mucho a restaurantes. Por cierto, aquí entre paréntesis, ahorita continuamos con el tema de las bolsas, y ella menciona que le encanta mucho comer, que no puede parar de comer. Y digo, uf, imagínate, Daniel, tú y yo viajando por el mundo. No, hombre, no pararíamos de comer jamás. Pero bueno, mi amiga la Gina tiene el bolso Hermes, que ya les he platicado antes en TikTok y por aquí. Himalaya, el famoso Hermes Himalaya. Hay muy pocos en el mundo. Muchas veces celebridades piden a la marca que les hagan ese bolso en específico porque no es como que llegas y lo tienen disponible. Entonces, también lo que yo he visto mucho de Hermes es que no se venden mucho los bolsos Birkin o Kelly porque se los ofrecen muchas celebridades. ¿Por qué? Porque las celebridades en ese bolso, suben una foto a la hora de que nosotros, consumidores, clientes, vemos, vamos a Hermes y lo solicitamos. Y es cuando se pone el tema de piquis, de que no te vendo, de que sí te vendo, de que lista de espera. Porque digo, ¿cómo es posible que celebridades como Georgina, Victoria Beckham, Drake, Drake, el cantante Drake, tiene una corporación, no sabían, paréntesis, tiene una gran colección de Birkins que se le dará a su futura esposa cuando se llegue a casar, que no se ha casado y ni tiene novia. Y Kim Kardashian, Kylie Jenner, tienen muchísimas bolsas Hermes cuando dice que no hay nunca en boutique. Y digo, a mí se me hace que Hermes le da prioridad a las celebridades para que éstas suban fotos y así acá los consumidores las veamos y vayamos a demandar la bolsa. Y por eso hay mucha demanda y poca oferta. En fin, tiene este bolso Himalaya, que aquí les dejo la imagen, que tiene un valor de reventa de 9 millones incluso más de pesos mexicanos. Literal, lo que vale una casa. Y una vez me escribió la seguidora, Pris, ¿te lo comprarías? Ahorita no soy tan pudiente para comprarme ese bolso, pero lo llegaré a hacer, de mí se acuerdan tendré ese bolso, que vale el precio de una casa. Ahorita no, en unos años, pero me visualizo, lo decreto, lo manifiesto. Estamos en el mes 2 del 2 de febrero del 2022 y tenemos de 2 de febrero hasta febrero 22 del 2022 para manifestar y decretar todo lo que queremos. Entonces, manifiesto, decreto, que así va a ser. Tendré esa bolsa, tendré la vida de Georgina para ayudar a todos, para ayudarme a mí, para ayudar a mis papás y ser más feliz de lo que ya soy. En fin, este gran bolso precioso, sí es una piel de cocodrilo. Yo sé que no todos estamos muy amantes de este tema, pero pues es el bolso más caro de Hermes y es todo un proceso que Hermes ha hecho para crear este divino bolso. Y al igual de los que tiene la mayoría, de los bolsos que tiene Georgina, mi amiga, de la marca Hermes, son los Birkin, es lo que noté, son de cocodrilo. Ahora los cocodrilos no los tienen siempre en boutique, son made to order. O sea, tú la dejas pagado y Hermes, cuando ya eres un cliente muy frecuente, pero no en el caso de Georgina, porque Georgina es celebridad, está casada con Cristiano, entonces ella puede ir por primera vez a Hermes y decir, quiero hacer un bolso Hermes desde cero. Entonces ya no le van a decir que no, no le van a decir, claro que sí, señorita, le sacamos aquí todo el muestrario. Cuando eres un muy buen cliente de Hermes, Hermes te ofrece hacer tu bolso Birkin o Kelly a tu gusto y te sacan el catálogo, el muestrario de todos los tipos de pieles que manejan y tú escoges el color que quieres de la piel afuera, de la piel de adentro, que si la quieres dos colores, por ejemplo, Dani, me paso mi Birkin para más o menos este, mi Birkin. Un poco más cerca de Georgina cada vez. Hermes te da esta opción. Cuando eres, como yo, un común mortal, ¿no, Georgina? Pues, o sea, tienes que comprar mucho de eso y a mí todavía no me han ofrecido eso y ni siquiera preguntado. Luego voy a preguntar nada más por curiosidad de ver qué me dicen y si me batean ni modo, no pasa nada. Pero bueno, dice que cuando ya compras mucho, no es el caso de Georgina, porque ella puede llegar a ser feliz y hacerlo, te ofrecen la Birkin de Hermes o la Kelly de Hermes Made to Order y tú eliges el color de la piel que quieres aquí. Puedes escoger otro color para estos straps de aquí, incluso para la solapa de acá. Puedes escoger otro color y la puedes hacer bicolor. Incluso puedes escoger otro tono de piel para aquí. Tú la haces a tu gusto, a tu manera, como quieras. Y escoges entre todas las pieles que tienen, de los colores que tienen, cómo la quieres, que le raje dorado, que le raje rose gold, que le raje plateado. Tú eliges todo eso. Y cuando son las de cocodrilo, es igual. Y lo que noté es que Georgina, la mayoría de las que tiene Birkin, son de cocodrilo. Entonces, ella debió haber mandado a ser a Hermes diciendo los colores que quería con las de cocodrilo o simplemente decirte que, ¿sabes qué? La quería cocodrilo en este color y punto, se acabó con tal de rajes de este color. Pero pues bueno, tiene esas bolsas que son muy difíciles de conseguir y que solamente se las ha visto a Victoria Beckham, a las Kardashians y a ella. Y bueno, las de Drake no he visto su colección, pero seguro que me tienen una por ahí, una que otra. Está muy linda, ¿verdad, Petra? Y ahí en su clóset podemos observar, aquí les dejo una imagen más o menos que tomó un screenshot de Netflix. Tiene más marcas, no solamente Hermes. Hermes predomina. Tranquila. Tranquila. No, no. ¿Vieron? Quería morder. No, mamá, esta no se muerde. Ay, no. Pero bueno, canija. Podemos ver en su clóset que predominan las Hermes, pero podemos ver una que otra Prada, una Jackie Mews por ahí, Chanel, unas Louis Vuitton. Tiene de todos, pero predomina Hermes. Incluso ya mencioné en el video, el video en la serie, que el primer bolso que le regaló mi compa Cristiano fue un mini Kelly de Hermes de cocodrilo negro de piel de cocodrilo. La mini Kelly de Hermes, la chiquita, esa preciosidad, que yo ahorita la estoy buscando en verde, que hablé a Monterrey, aquí a la boutique de Monterrey, hace una semana para preguntar de qué. Oye, ¿qué onda con la mini Kelly de Hermes? Me interesa porque yo estoy en lista de espera para la 25 y me puse en lista de espera para la mini. Este, pero no me había puesto en lista de espera para la mini, solamente para la Kelly de 25. Oye, ¿qué onda con la mini? Yo la estoy buscando en verde, yo la quiero en verde, ahorita tengo una obsesión con el verde y que la quiero en verde. ¿Qué te han llegado aquí a Monterrey? Me dijo, sí, me han llegado cuatro a Monterrey, pero no me ha llegado verde, nos llegó un beige muy clarito, el típico café de la que tengo, la Constance y la Virgen de mi mamá, en negro y otra café. Y yo, ay, ¿verdad no ha llegado? No, no me ha llegado verde. Y yo la estoy buscando en este verde, aquí les dejo una imagen. Y la normal, sin ser piel de cocodrilo, iba a valer menos, pero no. Pensé que dije, ay, va a valer unos 170, unos 180, 215 y yo, a ver. Y bueno, continuando con el tema y cambiando un poco de bolsas y zapatos, en el clóset, cuando nos está enseñando, ella saca los Dior Jordan. Esa colaboración que hizo Dior con Jordan fue un éxito. Y sé que los tenis en reventa están alrededor de medio millón, incluso el millón y cachito de pesos mexicanos, los he visto en Farfetch. Están carísimos, están preciosos, pero carísimos. No sé cuál fue el precio de venta de boutique de los Dior con Jordan, les investigaré y se los debo, pero en reventa nuevos están alrededor de medio millón a un millón de pesos. Toda esta bella vida de lujos que ella tiene en ropa, bolsas y zapatos, pues no solamente lo demuestra en su outfit, sino también en sus alrededores, sus casas, terrenos, coches, barco. Y podemos observar cuando ella se va a su yate un fin de semana casual a ver la Fórmula 1 de Mónaco, que por cierto, ver la Fórmula 1 de Mónaco es la más cara de todas las fórmulas. Y arriba de tu barquito, pues ahí te encargo, ¿verdad? Pero bueno, cuando ella nos da un pequeño tour ahí en la serie del barco, podemos ver que tiene dentro del barco en la sala los divinos cojines de la marca Christian Dior, que andan alrededor de 45, 50 mil pesos aproximadamente, no recuerdo muy bien. Pero bueno, tiene varios, no solamente tiene dos, tiene unos bastantes, unos seis, unos nueve, no lo sé, no es para que se den una idea. Y conforme avanza un poco más la serie, podemos ver que están muy padres todos sus amigos y ella acostados en la punta del barco tapándose con colchitas de la marca Hermes. Muy linda la colchita en esa combinación de grisecito con beige, que la quiero para mi cuarto, oigan, se vería aquí muy linda, la voy a buscar. Y pues esas colchitas de la marca Hermes, que no solamente tiene una, tiene varias, andan alrededor de entre 35, 40 mil pesos mexicanos. Y ahí tapándose del frío, de la brisa del mar, ya saben, en la punta del barco. Se ve casi frío porque pues ella trae un abrigo así como de mink. Sí, bonita vida. Y además de las muchas casas y propiedades que tienen, porque ella menciona en la serie que pues, o sea, tienen obviamente varias casas, pero me imagino que por el trabajo de Ronaldo, que pues viajan mucho y se cambian mucho por los temas de los contratos, etc. Menciona cuando está en una casa como que desempacando, abriendo, instalándose, su vajilla de Hermes, piu, 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 y acomodando toda la hojita. Bien bonita. Las vajillas de Hermes la verdad desconozco cuánto cuesten porque pues no soy mucho de platos y cosas así de casa. Todavía no me toca tener yo mi casa para saber cuánto cuestan unos platos de la marca Hermes. Ya cuando yo viva sola y tal vez quiera cómprarme los platos de la marca Hermes, les diré cuánto cuestan o me pondré a investigar y se los dejaré aquí. Pero pues no son baratos. No son como unos platos que compramos en Costco. Pero bueno, punto y aparte de eso, de su vida de lujos, de sus casas, de sus yates, ella se ve que es una mujer muy segura de sí misma. Es una mujer que impone. Se ve que tiene carácter fuerte. No es sangre liviana, no se ve qué tipo de las personas que ves y te cae bien luego luego porque se ve que es, o sea, es dura y es fría. Que no tiene nada de malo pero probablemente la vida la ha hecho así. Y se ve que, como ya les mencioné, es muy inteligente porque tiene varios negocios con su esposo, novio cristiano. Y cuando estaba viendo la serie, o sea, punto y aparte, vi que tienen algo, un negocio del cabello, de temas capilares porque ella también sufre de algo, de cabello, de algo de alopecia. No me acuerdo perfectamente el problema que tiene. Y se hizo un tratamiento de los que yo ya me hice y me sentí identificada con ella. Dije, oh, oh, oh. De plasma, que te sacan sangre en ayunas y luego la meten en una maquinita y bueno, la convierten en plasma y te lo ponen aquí en el cabello y ella y su esposo compraron esa clínica y son socios del 50, 60 por ciento, luego así es lo que entendí en la serie. Y bueno, y así se realizan esos tratamientos para que su cabello mejore y que ha mejorado bastante y así. Y bueno, se ve que es una señora chava, esta chava tiene 27 años, muy inteligente. No, es como que, ay, no es como que está casada con Ronaldo, bueno, unida, junta con Ronaldo y se está rascando la panza y nada más de que, ay, mijito, no, llévalo a la escuela, no, ella va también por ellos, ella está ahí, a su compañía, o sea, es madre y es también empresaria, entonces le aplaudo a eso porque la verdad es que, o sea, si ella conoció a Ronaldo en Gucci, o sea, ella trabajaba en Gucci, llega Ronaldo y lo atendió y se enamoraron ahí, fue como que el flechazo, algo tuvo que tener ella que le haya llamado la atención a Ronaldo, o sea, seguridad, o sea, es una mujer que impone, o sea, pues no cualquier mujer, o sea, que llega a Ronaldo y lo vas a atender, vas a estar de que, o sea, ha estado derechita y calladita y así como si a Ronaldo le valiera para que él dijera y a esta mujer que show, para que a él le llamara la atención, ¿saben? Y pues la verdad es que vive una vida divina desde el hijo, el junior, el que le llevan junior, pues trae su sudadera valenciaga, un reloj hublot, trae sus buenos tenis, Cristiano Ronaldo carita perfecta, sin ninguna línea de expresión, sus buenos relojes, sus buenas camisas, la verdad es que tiene una vida preciosa, hermosa, yo sé que lo material es punto y aparte, pero a pesar de todo eso también son muy unidos como familia, son muy inteligentes, saben lo que, o sea, saben tener el equilibrio perfecto entre la fama y su vida privada y la verdad, yo poniéndome en sus zapatos, no me puedo imaginar lo difícil que es ser novia, esposa de alguna figura de esa magnitud, o sea, ser novia, estar junta con Cristiano Ronaldo, yo Priscila la verdad es que, hijo de su, le admiro cañón, la madurez mental, emocional que tiene, tiene que tener mucha fuerza porque no es nada fácil andar con alguien así, o sea, ¿cuántas viejas no se le han de lanzar? ¿cuántas fotos no le han de llegar bien por Instagram de cosas? O sea, neta, y ella lo mencionó que al principio era muy difícil todo el tema de cómo lidiar con la fama de Ronaldo porque pues estás casada con el mejor futbolista a nivel mundial, talla internacional, entonces la verdad es que no creo que sea nada fácil y ella lo ha sabido llevar muy bien esa vida de pareja con él porque sí, claro, o sea, el chavo le da todo pero la salud mental y emocional es sumamente importante y siento que o sea, toda la fama que él tiene claro que le ha o sea, le perjudicó le ha de perjudicar de alguna manera y lo sabe manejar muy bien porque o sea, honestamente yo me pongo en los zapatos de ella yo no podría porque yo sí soy sumamente celosa y ahí se los buenos a malos pero yo no, o sea, yo no podría andar con alguien o sea, no lo sé o sea, no podría mi salud emocional inventarlo a primero o sea, la estabilidad mi paz o sea, me la quitaría porque pues cuántas mujeres no salen de lanzar cuánta gente no los ha de seguir siento que o sea, es una vida muy bella pero al mismo tiempo tienen sus contras así muy pesada porque siento que cuando salen no tienen sus momentos así privados yo creo que o sea, claro que el dinero sobra para ellos si pueden, este, si ellos quieren cerrar el restaurante completo cerrar la plaza completa pero si el tema de o sea, de la vida privada que ellos manejan porque lo saben manejar muy bien es increíble pero sí, o sea, sí, está muy cañón el saber llevar una relación con una figura pública de ese nivel claro que Georgina igual ahorita es una figura pública muy muy grande tiene 30 y tantos millones de seguidores en Instagram o sea, pero pues su fama de Georgina se debe a Cristiano y bueno, Georgina muy inteligente top yo sé que todo eso que le estoy diciendo puede sonar medio raro y como que ¿por qué te gustó tanto su vida? y así pero pues yo creo que todos aspiramos a más yo soy una persona que sí tengo la verdad estoy muy agradecida con la vida y con mis papás tengo mucho la vida pero o sea, yo siempre quiero más no es suficiente yo sí puedo trabajar por más porque puedo estar mejor porque mañana quiero levantarme en un yate en la mañana y estar en Míconos y vivir un mes o toda la vida en un yate lo que, o sea, voy a trabajar por ello ¿saben? yo tengo metas en la vida y siempre voy a querer más nunca me voy a rendir y yo creo que todos en su vida pues siempre vamos a querer más y por algo trabajamos ¿no? por eso nos ponemos metas y está muy padre la serie si no la han visto véanla está interesante a mí me hace querer más me hace inspirar más me hace trabajar y motivarme más por lo que quiero si ya la vieron cuéntenme qué les pareció en los comentarios qué opinaron de Georgina porque he visto comentarios muy negativos yo como les digo la verdad es que yo no opino mal de ella yo, o sea, se me hace una mujer muy inteligente muy segura y empoderada recuerden darle like a este video suscríbanse a mi canal también vayan a seguirme a TikTok e Instagram porque ahí hay mucho más contenido de temas de lujo específicamente no de Soy Georgina pero de bolsas de marcas y nos vemos en el siguiente video yo aquí me quedo voy a seguir ahorrando para llegar a tener esa gran vida y estilo de vida porque saben qué fue lo que más me gustó el tema de que pues me invitan los festivales de Venecia el festival de Cannes que es un sueño para mí ir y pues que me vistan las grandes marcas de lujo y como les digo lo material no da la felicidad sí ayuda bastante pero yo creo que todos en nuestras vidas aspiramos a más yo no veo por qué criticar la serie o así yo la verdad es que creo que ella es como es por todo lo que ha vivido y sé más una mujer súper empoderada e inteligente pero en fin si no la han visto véanla cuéntenmelo y nos vemos en el próximo video adiós